Una gran cantidad de prendas adornan casi todas las partes de su cuerpo. Es el estilo que caracteriza a José Altagracia García, mejor conocido como José la Joya o el hombre de las mil cadenas. José cuenta que desde los ocho años de edad comenzó a utilizar diferentes tipos de adornos, motivado por un personaje de una película. Déjame decirte que desde que yo estaba pequeño, yo antes que era que encontraba un abanico, un motor de nevera, ¿sabes que anterior? Eso lo tiraban para la calle, lo botaban, no es como ahora que todo se vende. Yo vivía rompiendo los abanicos y poniendo base de anillo, cadena, guillo. Es oriundo de las Matas de Farfán, provincia de San Juan, y decidió migrar a la ciudad de Santo Domingo en busca de una mejor vida. Asegura que realizó su primera gran inversión en prendas desde muy joven, cuando recibió su primer sueldo como maletero en un aeropuerto. ¿Qué pasa? Que los primeros 86 dólares que yo me gano eran las dos y pico de la tarde, faltaban todavía como seis vuelos. Yo arranqué para la Duarte a comprar fantasía como un loco. Llegué a la Duarte, el dólar estaba cuatro y pico, cuatro y pico, cinco y pico. Cambié 50 dólares y comencé a comprar fantasía hasta que me llené más de ahí. Porque estas son la mitad, esta es la que yo uso de diario. Afirma contar con alrededor de 1.300 prendas, entre cadenas, anillos, brazaletes, relojes, entre otros de distintos metales. Primero de alambre, de bobina de abanico y de bobina de motores de nevera. Después fantasía, después golfil, después compré acero níquel. Y ahí fui dándole baño a la plata, baño de oro al acero níquel y fui comprando una cuanta de oro. Lleva ya muchos años adquiriendo todo tipo de joyas y dice que su gran colección actualmente está valorada en varios millones de pesos. Hace unos dos años yo valoré las que eran de oro, no valoré las otras y tenía 7.721.000 pesos. Ahora tengo que tener por mucho más. Actualmente se dedica al negocio de los repuestos, entre otras ocupaciones. En el sector Villafaro, lugar donde reside José, lo describen como un personaje muy peculiar que representa prosperidad. Tremenda impresión, me recordé de un famoso luchador llamado Mittertín. Digo, pero virgen de la Alta Gracia, ¿qué es esto? Oh, me impactó, me impactó. Digo, este un dominican york es genuino, porque el dominican york es de este tipo de personas, que quiere demostrarle a los demás que está progresando. Y de hecho lo está haciendo. José Luis Encarnación, vecino de El Hombre de las Mil Cadenas desde hace más de 20 años, manifiesta que José la Joya significa para la comunidad una figura emblemática. La gente le frena donde quiera que vea a José, es un personaje pintoresco, donde quiera que lo vea, porque se ha dado a conocer por buena persona y por lo que él representa, prosperidad. Eso es lo que él quiere vender, ese es un ícono de aquí, de esta comunidad, José la Joya. Con sus brillantes adornos llama a la atención, a tal punto que las personas no dudan en solicitarle fotos al verlo en las calles. Revela que sus joyas han tenido un significado muy importante en su vida amorosa, ya que causan un efecto afrodisíaco en las mujeres. Yo soy amante de la prenda. Hay mujeres que me han dicho que porque andan conmigo, porque yo ando con tanta prenda, no salen conmigo. Y yo les digo, déjenme salir solo, porque con mi prenda yo consigo más mujeres que las que me están diciendo que no andan conmigo con mi prenda. Como resultado de sus aventuras, a sus 68 años de edad, afirma que cuenta con una gran descendencia, esparcidos en varios países. Tengo 34 hijos, 69 nietos, 19 vi nietos y dos tataranietos. Con 30 mujeres. José expresa que lleva ya alrededor de 60 años utilizando prendas y debido al tiempo que tiene utilizándolas, manifiesta que se siente hasta inseguro de sí mismo cuando sale de casa sin sus joyas. Yo salgo ahora mismo a la calle, sin prenda puesta, y desde que doblo una esquina, me devuelvo para atrás a ponerla, porque es que me está llugando en cuero, que nadie me está mirando. Y a mí lo que me gusta es que me miren, que me saluden, que me hablen, que me vocen, eso me encanta. José Altagracia entiende que cada quien nace con un propósito y debe hacer lo que le gusta. Para él, su motivo de vivir son las joyas. Cada cual nace, cada persona nace con una meta, uno nace para ser mecánico, otro nace para ser funcionario, otro nace para ser presidente. Yo nací para usar prendas. Una persona muy peculiar, con un carisma inigualable, aficionado por las prendas, que son lo más preciado para él en su vida, después de su familia. Le deseamos mucha prosperidad a José de la Joya y que siempre continúe con su estilo único, que lo distingue de los demás. Gracias.